¿Qué había tocado? ¡Ese te ha chicerrón! Bueno, pues, hay un tema de cómo festejar o cómo celebrar el Año Nuevo en lugares como Nueva York, en lugares como Sydney, ¿no? Donde la costumbre era que la gente se iba a las calles a celebrar. Se agolpaba. Se agolpaba, no sé, mejor, más padre. Bueno, se iba a las calles a festejar, a celebrar y ver la luz en los fuegos pirotécnicos y todo este show. El punto es que en este momento obviamente no es lo recomendable. Y me acordé, oye, pues el año pasado obviamente que sí hubo festejo. Sí. Porque, y este, digo, sería a lo mejor una de las explicaciones de por qué Nueva York le fue tan mal en la primera ola, ¿no? Sí, bueno, pero de todos modos ellos no sabían. No, 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 claro. No, no, obviamente no sabían. También digo, pero estaba pensando una de las zonas más abarrotadas en Nueva York en esta época de Año Nuevo. Posiblemente eso. Sí, más de naturistas aparte, porque pues, digo, no hay. Sí, o sea, fácilmente se pudo haber dado un súper mega brote allá sin que se dieran cuenta. Claro, no sabían. Pero digo, en este momento lo lógico es pues quedarse en casas y virus de Nueva York, obviamente. Ya han empezado a circular imágenes de Sydney en Australia, de la India y de diferentes lugares del mundo. No, de aquel lado donde ya es Año Nuevo, donde ya es 2021. Así que pues ya podemos decir que ya en el planeta ya, al menos en parte, ya es 2021. Estamos vivos todavía y este y eso es ya bueno, es positivo, pero el punto es que incluso en Sydney, que no tienen casos, prácticamente han sido prácticamente a solas, o sea, con bien poquita gente. Pidiéndoles a todos que no vayan, que lo vean de lejos, que lo vean en la tele, en internet, etcétera, pero que no vayan a los eventos, que sí van a hacer fotos pirotécnicas y todo. Y la gente, este, en las fotos se ve bien poquita gente porque se cuidó que no hubiera este abarrotamiento. Pero en Nueva York, ¿qué va a pasar? Bueno, en Nueva York sí van a desplegar la cuestión de los perros detectores de bomba, los policías, pero sí va a haber un cierre. Un cierre completo desde las 3 de la tarde, o sea, ya empieza de media hora, se va a cerrar alrededor en un área que le dicen la zona congelada, así le dicen los policías, no creo que sea el nombre oficial. Pero bueno, ya la gente ya no va a poder ir al típico lugar donde la bola cae. Si recuerdan que esa bola es, todo el mundo la ha visto en alguna película, serie o lo que sea, o tiene el sueño de ir ahí de turista, estar viendo la mentada bola. Bueno, pues, obviamente es rindo. La cuestión es que ya no va a haber bolas, o sea, hablando de gente, no se les va a permitir. De hecho, a los 5 hoteles que están alrededor, uno de ellos creo que es el de mi pobre angelito, pues les dijeron que no van a salir, van a quedar encerrados en el hotel a partir de las 3 de la tarde. Y pues los policías también, no va a haber la cantidad de policías que generalmente hay. Porque, bueno, alguna vez vimos un documental de cómo se preparaba para el año nuevo, ¿no te acuerdas? Es una cantidad de policías que utilizan impresionantes. Yo no sé cómo se atreven a juntarse tantos con tanto loco de repente, pero bueno. Sí, la verdad es que no. La cuestión es que solamente se redujo un 80% la cantidad de policías y personas que están ahí cuidando la cuestión de las bombas para que tampoco haya una saturación de policías. Así es, así es. Bueno, pues el punto es que tenemos que seguirnos cuidando y sobre todo a la comunidad que pensaba celebrar hoy. Pues celebre, pero en su casa, ¿no? O sea que digo, hay que cuidarnos un poquito más. Vamos pues a otro asunto en relación a lo que pasó con este médico de Estados Unidos que destruyó 500 vacunas. Bueno, vamos a eso, vamos a ese tema. Gracias. 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 Gracias.